Hoy hablaremos de las diferencias entre reflexión y refracción de la luz. ¡Comenzamos! Antes de dar inicio, quiero invitarte a que te suscribas a mi página de Facebook, Lagartijas Vlogs. Y ahora sí, vamos a hablar de la reflexión y la refracción de la luz. Estos son dos fenómenos físicos que puede experimentar un rayo de luz. La luz es una forma de energía, claro, que emiten algunos objetos. A estos objetos los llamamos fuentes luminosas. Y hay dos tipos de fuentes de luz, las naturales como el sol y las artificiales como los focos de luz. También hay algo que se llama propagación de la luz. Y es cuando la luz sale de una fuente luminosa y se propaga en línea recta y en todas las direcciones. Y aunque la velocidad de la luz se propaga dependiendo del medio que atraviesa, recorre alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. En la reflexión, el rayo de luz rebota sobre una superficie. Pero déjate explico muy bien este fenómeno. Reflexión de la luz Hoy vamos a hablar acerca de la reflexión. Pero no es aquella reflexión que nos ayuda a meditar sobre algunas circunstancias o hechos. No, hoy hablaremos de la reflexión de la luz. Así es, la reflexión es un fenómeno físico que puede experimentar un rayo de luz. Así es que por definición, es un fenómeno óptico donde el rayo de luz rebota cuando se encuentra con un material. Esto se produce cuando tenemos la sensación de que un rayo de luz rebota sobre una superficie. Aunque lo que realmente ocurre es que el rayo se devuelve al chocar con un medio diferente al que se desplaza. Como lo que ocurre cuando pateas una pelota contra la pared. Pero veamos algunos componentes de la reflexión. Siempre podrás distinguir al rayo incidente. ¿Qué es el rayo original? O el rayo reflejado. ¿Qué es el rayo que se devuelve? En el punto donde el rayo incidente y reflejado se encuentran, se traza una línea imaginaria perpendicular a la superficie, que se le conoce como normal. Entre el rayo incidente y la normal se forma un ángulo de incidencia. Y entre la normal y el rayo reflejado se forma el ángulo de reflexión. Y la dirección en la que se refleja la luz depende de la forma de la superficie reflectante y de la dirección del rayo incidente. Es muy importante que recuerdes que la luz posee una frecuencia de onda y una velocidad que es igual tanto en el rayo incidente como en el rayo reflejado. Sin embargo, la intensidad de la luz reflejada es más baja que la luz incidente. Y tal vez no lo sabías, pero existen leyes de la reflexión. Y estas nos explican la propagación del rayo de luz cuando se devuelve. Y existen dos leyes. La primera, el rayo incidente. La normal a la superficie de incidencia y el rayo reflejado están en el mismo plano. Ahora veamos la segunda ley. El ángulo de incidencia alfa y el ángulo reflejado beta son iguales. Así es. Por ejemplo, si el ángulo de incidencia es igual a 30 grados, el ángulo de reflexión es igual a 30 grados. Y si la luz incide perpendicularmente y provoca un ángulo de 0 grados, la luz será reflejada invertida en el sentido de la propagación. Y aquí te dejo unos ejemplos porque seguramente tu profesor te los está pidiendo. Ahora vamos a ver el fenómeno de la luz de la refracción. Y es cuando el rayo de luz pasa de un medio a otro. Pero en este va a cambiar el ángulo de propagación. Déjate lo explico bien. Refracción Seguramente alguna vez en tu infancia utilizaste un truco donde metías un popote en un vaso con agua y este popote parecía que se doblara. Pues temo decirte que no era magia. Más bien, era un fenómeno físico al que se le llama refracción de la luz. Así es que por definición, la refracción es el cambio en la velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro. Así es. Este es el fenómeno que nos puede explicar por qué un objeto recto se ve doblado cuando lo introducimos en el agua. El rayo de luz se desvía al pasar a un medio diferente del que procede, produciendo un fenómeno óptico muy interesante. Y este se produce entre la frontera entre dos medios de diferente densidad. Por ejemplo, entre el aire y el agua. Pero veamos algunos de sus componentes. En la refracción, se distingue el rayo incidente y el rayo refractado. Entre el rayo incidente y la línea normal, se forma el ángulo de incidencia. Mientras que entre el rayo refractado y la normal, se forma el ángulo de refracción. Por eso es que el lápiz parece que está quebrado o doblado. También se produce la refracción cuando la luz atraviesa capas de aire a distintas temperaturas. Un ejemplo muy conocido son los espejismos, que son producidos por un caso extremo de refracción, aunque se denomina reflexión total. Otro aspecto muy importante es que el ángulo de refracción será más pequeño que el ángulo de incidencia. Y la refracción, al igual que la reflexión, cuenta con algunas leyes. Ley de Snail La ley de Snail es muy famosa porque sirve para calcular el ángulo de refracción de la luz. Y para dar inicio, recibamos con un fuertísimo aplauso a Snail. Él fue un astrónomo y matemático holandés y descubrió la ley de Snail en el año de 1621. Las leyes de la refracción nos explican cómo se produce este fenómeno. Y son dos. La primera nos dice que el rayo incidente en la superficie de separación de dos medios, a la normal, a la superficie en el punto de incidencia, y el rayo refractado, están en el mismo plano. Y la segunda ley nos dice que los índices de refracción, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, se relacionan por la siguiente expresión. Y esta es la fórmula matemática de la ley de Snail. Pero, ¿para qué nos sirve? Bueno, conociendo el índice de refracción de ambos medios y el ángulo de entrada del rayo de luz incidente, podemos predecir la dirección del rayo en el medio refractado. Las trayectorias de los rayos de la luz son reversibles, lo que aplica una simetría en la ley de Snail, dejando claro que se puede aplicar para los rayos entrantes como para los salientes. Por lo que a esta segunda ley de la refracción es a la que se le conoce como la ley de Snail. Espero que te haya ayudado a este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias!